Ex-presidentes pidieron a Gustavo Petru y Lula da Silva reconocer a Admundo González como presidente de Venezuela. El gobierno colombiano no ha fijado una postura clara sobre los resultados electorales del vecino país. No obstante, pidió que se publiquen las actas de votación para verificar que no hubo fraude electoral. La posición de Colombia con respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela, que arrojaron como resultado la supuesta reelección del dictador Nicolás Maduro, llevó a que 29 exjefes de Estado del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, se pronunciaran. El gobierno colombiano no ha tomado partido alguno en la situación, es decir, que no ha reconocido públicamente a Maduro como mandatario del vecino país, ni tampoco a su opositor Edmundo González. No obstante, Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, insistió en que las actas de votación del Consejo Nacional Electoral venezolano deben ser publicadas para garantizar la transparencia del proceso electoral. Pero, desde la perspectiva de los 29 presidentes del Grupo IDEA, esto no es suficiente. Por eso, en una carta publicada en redes sociales, solicitaron al primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y al jefe de Estado de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, reconocer a González como el ganador de los comicios. En la misión aseguraron que hubo una evidente fraude electoral que impide aceptar que Nicolás Maduro se mantendrá en el poder en Venezuela. De hecho, indicaron que hubo irregularidades en todo el proceso, desde antes de que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto. Aseguraron que no hubo una observación electoral experta y recordaron que varias delegaciones de acompañantes fueron expulsadas del país antes del 28 de julio, día de las elecciones presidenciales. Según los ex jefes de Estado, luego de que la población venezolana votó, se anunció que el dictador Nicolás Maduro había ganado la contienda electoral sin que antes se hiciera un conteo de actas y sin la emisión progresiva de boletines impresos sobre cómo iban los escrutinios. Asimismo, explicaron que, documentalmente, la victoria de González se ratificó con un 67% de los votos de los ciudadanos, frente a un 30% que habría recibido Maduro. Así las cosas, cabe concluir que, con vistas a esa documentación que hace fe plena y ante la omisión del poder electoral y del régimen de Maduro, incluso despreciando la exigencia que le han hecho todos los gobiernos democráticos del hemisferio, lo único que cabe es el reconocimiento. Previa verificación por los organismos internacionales técnicos en materia electoral, de la condición de presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, indicaron. ¿Los exmandatarios insistieron en que el gobierno venezolano se ha enfocado en reprimir? Pues, en el territorio nacional se han presentado multitudinarias protestas en contra del dictador Nicolás Maduro y el fraude electoral que presuntamente se perpetró. En medio de las manifestaciones, decenas de personas han resultado heridas o han muerto, mientras que otros cientos de ciudadanos han sido detenidos por las autoridades. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se pronunció al respecto afirmando que ha habido un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en cuestión que, incluso, han afectado a menores de edad. La comunidad internacional no se encuentra ante el dilema de un eventual fraude electoral que sea necesario confirmar o rechazar con fundamento en normas legales internas, o ante un proceso de escrutinio pendiente de concluir, sino ante un acto o comportamiento que de manera procás o palmaria destruye y desprece al orden constitucional y legal a través de una alteración grave de la democracia, añadieron. Los expresidentes aseguraron que si las naciones aceptaran las irregularidades que se presentaron en el proceso electoral venezolano, todas las democracias de las Américas se verían afectadas. Esto, teniendo en cuenta que en algunos países en los que han gobernado dictaduras, los votos de la ciudadanía han logrado sacar a los dictadores del poder.